muy buenas a todos del canal chicos ya estamos con el vídeo que os prometí debería haberlo hecho hace tiempo pero la verdad es que no tuve tiempo últimamente estoy bastante ocupado pero bueno en fin a lo de la mosquetera vamos a dejar claras algunas cosas porque parece que a mucha gente supongo que primero no leen los comentarios porque estoy contestando a bastante gente y se pregunta más o menos de los mismos problemas pero bueno vamos a explicarlo una vez por todas vamos a empezar desde el principio a ver si queda claro todo esto aquí está la mosquetera la mía aún está en buenas condiciones y todo esto únicamente la ventana ya estoy cambiando las ventanas por eso hago el vídeo porque ya quedan las últimas dos ventanas por cambiar y quería aprovechar antes de quitar las viejas para enseñaros todo esto la ventana que estaba la mosquetera ya no está y bueno mis ventanas nuevas tienen mosqueteras integradas incorporadas dentro de la misma ventana y todo esto pero en fin aquí está y sigue como el primer día a muchos me comentan que al poner los perfiles a fijar lo que es la mosquetera pues se va doblando no tenéis que estirarla demasiado porque digamos cuando ponéis aquí los perfiles y los ceráis eso estira un poco lo que es la misma tela así que tenéis que encontrar el punto para que no está demasiado floja ni demasiado tensa para que dobla los perfiles muchos dicen que se cierran difícil la verdad es que bueno cuesta un poco pero no es imposible a ver vamos a ponerla está aquí en el suelo chicos voy a desmontarla de toda forma porque a ver que quiero enseñar todo esto y aquí bueno esto es a ver si lo piso esto es el perfil de la parte de arriba donde están los imanes ahora lo de los imanes chicos pues hay gente que incluso me decía que estoy mintiendo que no eso no funciona a ver vamos a ver yo creo que lo comenté que mis ventanas antiguas son de chapa que se lo voy a enseñar ahora mismo son de los antiguos y son de chapa vamos los voy a enseñar ahora mismo quedan por cambiar aquí en esta habitación donde tengo estoy trabajando a ver vamos a vamos a dejar esto un momento a ver si puedo tirar esto vale chicos a ver muy bien a ver chicos aquí tenemos el perfil como en el vídeo es la misma vamos es el mismo a ver quiero quiero que lo veáis porque parece que mucha gente a ver vale chicos quiero que lo veáis vale vale se peguen bien yo creo que hasta aquí ya lo tenemos claro pues nada esas ventanas son antiguas como se puede observar son de chapa bueno son asquerosos pero bueno llevan su tiempo y ahora mismo estamos cambiandolos pero bueno chicos aquí tenemos ya las ventanas nuevas que son de pvc bien como sabemos vamos yo creo que lo sabemos todos que los imanes con el plástico ni siquiera si tenéis de aluminio tampoco pegan si podemos comprobarlo tampoco vamos no hay que ni comprobar nada mucha gente lo tiene de aluminio y ahora se lo voy a explicar como estaba explicando a mucha gente en los comentarios que se puede hacer en estos casos bien a ver en el primer lugar estos imanes son normales como se puede observar y están por todo el perímetro de lo que es la mosquetera yo necesito tantos porque claro son no son tan fuertes como de neodimio por eso recomiendo de neodimio porque no vais a usar tantos imanes vale y aún más en las ventanas de pvc o de aluminio o de madera incluso que el imán no funciona lógicamente lo que le voy a recomendar hacer aún más recomiendo por eso usar imanes de neodimio porque por ejemplo se van a usar uno uno por ejemplo en esta punta otro en el medio y otro por ahí vale y luego a lo que los voy a explicar lo que tenéis que poner en la misma ventana se va a quedar estéticamente mejor porque no va a se trata de poner en la ventana de aluminio o del material que no pega el mismo imán unas chapas pequeñas de que sean de metal claro de chapa ahora por ejemplo si vais a usar chapas sobre una ventana blanca pues podéis pintarlo si no es la misma chapa de color blanco para que no se nota la misma chapa ahora lo mismo voy a hacer una demostración sobre la ventana voy a poner la cinta de papel porque no quiero pegar nada encima de la misma ventana sobre el mismo perfil solo para la prueba lo que podéis poner y cómo funcionará vamos espero que quede claro todo este asunto pero antes de eso que más me estaban preguntando con lo que estoy pegando aquí las esquinas era con pegamento instantáneo como enseñé en el vídeo y uso soda bicarbonato para que la unión sea más fuerte nada más nada más estos perfiles podéis usar me preguntan también lo de la medida la medida da igual están en el vídeo pero podéis usar un marco más ancho incluso depende de vuestro caso y si os gusta un perfil más ancho y la ventana lo permite pues podéis usarlo yo elegí este porque es más fino y otra cosa si tenéis la posibilidad de hacerlo en dos marcos no en uno tan grande sería mucho mejor pero bueno yo lo hice en una pieza eso cada uno como como quiere me estaban preguntando lo de la tela es una tela una finita la verdad que se parece de plástico es como vamos es muy muy delgada de fibra aquí le llaman de fibra y es finita no es de metal eso sí no es una tela metálica porque será más dura supongo y por eso si alguien la usa por eso no se pueden cerrar bien los perfiles pero bueno cuesta un poco pero bueno normalmente se cierran ahora con una mano no sé si puedo pero bueno si se cierran el perfil se cierra vale chicos pues no voy a cerrarlo porque quiero hacer la demostración vamos a preparar la ventana y os enseño a lo que me refiero para que podáis usar este método en cualquier ventana vamos da igual del material que es si no es de metal digamos si el imán no funciona vamos a preparar la ventana bien chicos vamos a poner la cinta aquí en este mismo bueno da igual realmente solo para la prueba lo voy a pegar aquí voy a preparar esta parte de la ventana normalmente no se pone ahí se pone en el mismo marco de la ventana por ejemplo vamos a ver Bien chicos, aquí tenemos el perfil, ¿no? Y aquí tenemos, en este caso elegí, porque no tengo ninguna chapa así, con lo ancho del perfil, que sería lo ideal, de una chapa metálica finita, bueno, yo, el ejemplo voy a darlo con, eso son arandelas. Acabo de poner cinta de doble cara, a ver, lo que vais a poner, ahora os voy a enseñar la mejor forma, ¿no? Para que coincida con los imanes, porque esto tenéis que pegarlo en el marco de la ventana, que corresponde a los tres imanes, o a los imanes que necesitáis, vamos, si vais a usar tantos, pues vais a tener que pegar en el marco de la ventana, chapa que corresponde a cada uno de los imanes, por eso decía que si usáis de neodimio, que son más fuertes, vais a necesitar menos de esas chapas, para pegarlos en la misma ventana, por eso dije que estéticamente sería mucho mejor. Vamos a preparar esto, la mejor forma, vamos a quitar lo que es el papel, la mejor forma para que coincida es la siguiente, vamos a quitar y preparar lo que es la cinta, la chapa, lo que usáis en vuestro caso, bien, y lo que tenéis que hacer es darle a la vuelta, y poner lo que es la chapa, o en este caso es la arandela, con la cinta de doble cara hacia arriba, ¿vale? Vais a dejar que la arandela, o la chapa, mismo, se pegue al imán, como por ejemplo aquí, ¿vale? Bien, lo dejáis así, la cinta ya está preparada para pegar, así vamos a dejar un par de puntos para la demostración, bien, vamos a poner una aquí arriba, ya que están preparadas las, en este caso las arandelas, pero en vuestro caso unas chapas, lo que dejáis vosotros, ya, ahora, pues, queda nada más, si se supone que esto es el marco entero, digamos, ¿no? Y habéis puesto las chapas a los puntos que corresponden a los imanes, con la cinta de doble cara por encima, pues ahora mismo está suficiente pegarlo a la ventana, y se quedan con la cinta de doble cara, fijados a lo que son las chapas en la ventana, en el sitio perfecto. Bien, chicos, vamos allá. Acabo de poner las arandelas, se pegaron, las cuatro de ejemplo, más arriba está el otro, la otra arandela, pero no son suficientes, claro está, porque, claro, hay que poner lo que hay de imanes, porque eso pesa entre los imanes y el perfil pesa, por eso recomiendo imanes más fuertes, ¿vale? Así que, voy a repetirlo, digamos que voy a poner ahora para que coincidan los imanes y que se peguen las nuevas que acabo de poner. A ver, a ver si puedo hacer que coincidan. Y lo apretamos. Se quedaran fijadas, ¿vale? ¿Ves de qué barbaridad estamos hablando? Si usamos imanes normales, fijaos, como en mi caso, pues cuántos imanes tengo que usar, cuántas chapas y todo esto. estéticamente no va a ser bonito, así que, pero bueno, es lo que quería enseñar. Las arandelas en este caso, las chapas lo que comenté, pues cuando tenéis la ventana de aluminio de cualquier otro material que no pegue a los imanes y lo ponéis en el sitio correcto, hacéis que se pegue al marco y ya está. Pero bueno, yo creo que queda claro lo que a lo que me refiero yo. Bueno, chicos, esto de este video, yo creo que queda claro lo de la mosquetera, como podéis adaptarla a una ventana que no es compatible con los imanes y en este caso recomiendo poner imanes de neodimio porque se van a usar mucho menos imanes y si usáis una chapa fina de metal, si tenéis las ventanas blancas, pues las pintáis blanco para que no se nota cuando no está, digamos, lo que es la mosquetera. Nada más. Espero que ha quedado claro todo esto. Así que nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego.